Bueno, venga, vamos con la encantadora Superamos su primera zona Y vamos a ir a por la segunda La segunda Comenzamos con nuevos Ostras, solo son elementales ya, eh Ya no utilizamos Demonios, creo que era Estos eran los demonios, si no me equivoco No recuerdo mal Ahora solo son elementales Y aquí tenemos uno, que es el emparador gélido La trampa del portador polar Y también tenemos a este nuevo elemental ancestral Tenemos dos nuevos personajes Y veo que aquí tenemos un Creo que este es el que te dan para empezar, ¿no? El daño infligido por los efectos de quemado y congelado aumenta al 50% O sea, hacen más daño el congelado y el quemado Y tenemos tres de hielo Bueno, este no es de hielo Bueno, es gélido, pero veo que no tiene mucha resistencia allí En cambio el string no sienta súper tan corto Aquí hay cinco de poder por cada acumulación de espinas en el emparador gélido que se beneficia Aquí hay dos de espinas y la resistencia al hielo del objetivo es negativa Vale, estos dos hacen combo Y si ya le tiras algo de hielo más Bueno, venga, pues vamos a empezar la segunda zona de la encampadora Venga, y la segunda esta empieza ya con combate Hemos empezado con dos entes porque Los talentos me han subido Dos entes y uno de que las semillas encantadas aplican espinas Hay uno de los hechizos que tiene la encantada que es ponerse una semilla Cuando sufren un golpe o algo de daño Uno de los monstruos que estén encantados Se transforman en árboles, en entes Estos que te dan gratis Así evitas que se puedan morir tus personajes A no ser que tomas de tu oncia Pero si no mueren, se cambian Y no les baja la moral Porque lo que matan es el árbol No matan a los monstruos tuyos Pues cuando se transforman ganan dos de espinas Pues está, está interesante Vamos a probar Lo estoy probando Vale A ver, voy a colocarme los monstruos Ah, vale El bicho este es como el de fuego Pero es de hielo El de las espinas este Vale Guay, me mola, me mola Y este es uno especial, eh Pues tiene la estrella Elemental ancestral A ver que hace 18 de año Apaga, apaga a todos en área Aire y 3 debilidades contra el aire Se aplica 18 de fuego Y aplica dos quemados 18 de hielo Y aplica dos de congelado Vale, pero si sufre congelado Hace más daño Con el de fuego Cada uno tiene un efecto u otro Tiene aire, fuego y hielo Vale Douglas Venga Venga, vamos a probarlo Así como están, tal cual Vamos a ver Qué recompensa están Vamos a por los veteranos De las ruinas Así Bárbaro, hechicera y erudito Todos pegan delante Físico, aire, fuego Aumento de velocidad en 20 Y esta no se demoraliza Venga Puedo aplicarle congelado Sí Vamos a aplicarle congelado La primera trampa A ver Aplícalo Y aquí tenemos el que yo tenía Antes llena de fuego Y este es de hielo Este gana más espinas Cuando Si tiene la Resistencia de hielo Negativa Y ya hay uno Que lo tiene negativo Y este puede bajarle más Todavía Este es muy tanque ¿Eh? Ah, mira, a ver Mira, aquí lo tenemos Sí El daño impliquido Por los efectos De que me ha escogido A ver Ahí le podemos aplicar Quemado Este puede estar Aquí detrás Venga Hay que proteger La mazmorra Del bosque Una puta El árbol ha durado El árbol ha durado Y el 10 de los pinchos También Ha durado La mazmorra No podía hacer nada Prácticamente Venga, vamos a bajar a la resistencia Pauly No I'm coming ¿Y el 20 de los pinchos No, no, no Ah, la he venido. ¿En qué medida? Ah, la he venido. Ah, la he venido. Pues no lo va a ganar, eh. Pues sí, sí, le quiero conseguir. Ya ganó. Ostras, un empalador telúrico. Este es otro de diferentes. ¿Cuántos hay de pinchos? Este es el de naturaleza. Todos los monstruos del grupo quieren una de las espinas cuando todo empalador telerúrico recibe un ataque. Este era el que con más espinas hacía rueda de vida y después se ganaba velocidad. Vamos a probar este. Esto de las espinas. ¡Suscríbete al canal!